Buenas tardes y bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial, como siempre, Escuela Abierta a la Sociedad y al Conocimiento. En la serie de jornadas que estamos organizando con el título genérico de Sociedad Creativa, corresponde la mesa de hoy a estudiar y analizar en cierta forma el tema de la educación, de la educación a través de la tecnología, del funcionamiento o de la aplicación de la tecnología a los sistemas educativos, en definitiva, a una educación sin corsés. Nos acompañan en la mesa de hoy don Nieves Segovia, que representa a la institución educativa SEC. Nos acompañan también don César Rombela, rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y don Víctor Calvoso Telo, secretario de Estado de Telecomunicaciones. Vamos a moderar la mesa Óscar del Moral, hasta hace unos días decano de esta institución y desde hace unos días director académico de la misma. Muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy, durante las próximas, yo creo, una intervención de 10 o 12 minutos por persona, y luego el debate, el debate es muy enriquecedor siempre, durante las próximas horas, hora y media, tenemos que sacar a los ponentes hasta la última gota del fósforo. Muchas gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy. Pues, sobre todo, daros la bienvenida. Yo creo que tenemos una tarde sumamente interesante. Yo pensaba, venía camino, y pensaba que hace, en el año 97, Sartori publicó un libro que hablaba del homo videns, es decir, ese niño que nació hace 16 años, pues ahora mismo, no solamente es una persona que ha estado educándose con la imagen televisiva, sino que se ha estado educando con las redes sociales, ha estado educándose con la internet, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la generación de su configuración mental ha ido mucho más allá de la palabra. Yo creo que esto es uno de los temas, y en aquel momento Sartori advertía claramente de los problemas que podría esto traer en un futuro, un futuro que hoy es presente, por la sencilla razón que hay conceptos, y no, a la vista está que no soy Isabel Coisette, por lo tanto no puedo hablar de a qué huelen las nubes, ni la vida secreta de las palabras, etcétera, etcétera, pero sí es cierto que hay conceptos que con la mera imagen no se pueden transmitir. ¿Cómo podemos representar visual o gráficamente o en un tuit la libertad? ¿Cómo podemos hablar en Facebook de determinadas formas elevadas de felicidad? Todo esto sí se puede hacer con la palabra, pero difícilmente se puede hacer a través de la representación gráfica. Y esto es un tema que debemos salvar, y que debemos salvar las instituciones educativas, porque cada vez más estamos confiando, y yo creo que es una confianza necesaria, en la tecnología. Esta es una de las preguntas que quizás hoy podamos lanzar a la mesa, pero hay muchas más, es decir, y hoy por hoy estáis ahora mismo todos conectados. Yo no voy a hacer una presentación al uso, podría, y la verdad es que tengo cuatro páginas del currículum de cada uno de los miembros de la mesa, pero también está en la página web de la convocatoria. Lo tenéis en las descargas que habéis hecho cuando habéis confirmado vuestra asistencia, también lo tenéis. Por lo tanto, yo daré dos breves pinceladas, y os animo a que en este momento entréis en nuestra página web, o entréis a través de Twitter, que también se puede hacer, y consultéis sus currículos. Tenemos, en primer lugar, intervendrá, o interviene, Nieves Segovia, que es presidenta de la institución educativa SED, de la Universidad Camilo José Cela, y secretaria general de su patronato. El currículum de Nieves une, desde la perspectiva de la pedagogía, la visión de empresa, y otras múltiples relaciones. Por eso os animo a que entréis en él, porque es sumamente interesante. Y sin más, yo creo que hablando en una mesa donde vamos a hablar de nuevas tecnologías de educación, lo ideal es que comencemos. Así que, Nieves, el tiempo y el espacio es tuyo. Muchas gracias. Como quieras. Como tú quieras. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer. En primer lugar, agradezco la invitación de la EOI, pero sobre todo agradezco que hayan pensado que en esta sociedad creativa, si no hablamos de educación, probablemente falta la base de cualquier otra cosa de la que se vaya a hablar. Así que siempre es bienvenido que la educación sea central, porque, aunque sabemos que lo es, no siempre sucede de esa manera. Como me han tenido la palabra en primer lugar, me puedo permitir a lo mejor poner un poco en contexto, al menos desde mi punto de vista, cuáles son las oportunidades y los desafíos de la educación en una sociedad creativa, en una sociedad diferente, que llamamos el siglo XXI, aunque la mayoría de nuestros alumnos probablemente no conocen otro tiempo. Y yo creo que solamente desde ese contexto podremos entender por qué la tecnología tiene o no tiene un lugar central en toda esta reflexión, que va más allá, yo creo, del valor instrumental que pueda tener un determinado dispositivo para aprender, aun siendo como es ese aspecto muy importante. Bueno, entonces, en esos dos bloques había hecho un cierto planteamiento y al pensar en esta presentación. Primero, un poco las oportunidades. Quiero decir, el sector educativo se enfrenta a este momento, creo yo, a tantos desafíos como oportunidades. A los desafíos hay quien les llama problemas, a las oportunidades posibilidades. En primer lugar, las posibilidades, ese espacio de oportunidad que tenemos ahora en el mundo de la educación. Yo creo que es enorme. En primer lugar, por el contexto en el que estamos. Hay consenso, y sobre eso no hay que alargarse, que vivimos un cambio de era, que hemos tenido una crisis de modelos, el económico, por supuesto, pero no solamente el económico, crisis de modelos sociales, de modelo financiero, por supuesto, de modelos políticos. Todas esas crisis han producido una serie de revoluciones. Una revolución del conocimiento, una revolución social, una revolución productiva. Y a las que a mí me gusta aproximarme desde la perspectiva de una única convergencia de las tres revoluciones. Yo creo que lo que vivimos en este momento es una revolución de las personas. Y las personas en esta revolución están en el centro, por supuesto, pero tienen que desarrollar una única habilidad, que es la de aprender. Por consiguiente, yo creo que estamos en la revolución del aprendizaje. Esta no es la sociedad, desde mi punto de vista, la sociedad del conocimiento. El conocimiento es inerte, está ahí, yo accedo no a él, sino la sociedad del aprendizaje, que me llama a la acción, que me llama a desarrollar una habilidad intrínsecamente humana. Entonces, tenemos ese contexto que, sin duda, para la educación es un espacio de oportunidad. Es la sociedad del aprendizaje en el que hablamos de la economía del talento, de la globalización de cada persona, de la inteligencia colectiva. Yo creo que nadie pone en duda que ahí hay una oportunidad. Y luego tenemos otra oportunidad en el mundo de la educación cuando pensamos en cómo son los sujetos que aprenden. Si se ha producido esta revolución y la especie, de alguna manera, no se hubiera adaptado y no hubiera desarrollado habilidades personales especialmente sensibles a ese aprendizaje, podríamos incluso llegar a pensar que estemos en riesgo de extinción, algo que probablemente no vaya a pasar. Y no va a pasar, ¿por qué? Porque nos encontramos en las aulas ahora con sujetos que sí despliegan características especialmente sensibles al aprendizaje. Tienen una adaptación cerebral que es diferente, tienen muchísimo más desarrollado, por supuesto, el córtex visual, por razones obvias. Nuestros alumnos tienen una estructura cognitiva que no es secuencial, probablemente como la nuestra, sino es paralela, por eso sois, muchos de vosotros, multitarea. Construyen el conocimiento, por supuesto, han desintermediado, estos sujetos que aprenden, estos alumnos, han desintermediado el acceso al conocimiento, de eso hablaré después. Son consumidores extremadamente sofisticados que buscan la personalización de cada una de sus experiencias, también del aprendizaje, y de eso también hablaremos. Por consiguiente, tenemos alumnos en las aulas especialmente preparados para aprender y tenemos un contexto, una sociedad que nos invita a ser instituciones expertas en aprendizaje como característica común de este tiempo. Pero también tenemos, decía, desafíos, eso que a algunos les gusta llamar problemas. ¿Y cuáles son? Yo también creo que son dos, o podríamos hacer muchas ramas, pero los englobo en dos. Por un lado, nuestro modelo, el modelo educativo, yo creo que es un modelo, y también hay consenso en eso, industrial, absolutamente agotado, y no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los resultados que ofrece. Una y otra vez estamos intentando cambiarle el motor a un coche que sencillamente no funciona, es como, no sé, a lo mejor ponerle un caballo más a un coche que ya era de motor, o al contrario. Quiero decir, no tiene mucho sentido el intentar cambiar piezas de un engranaje que en sí no es un mecanismo ya que sea operativo. Y entonces, nos aproximamos al sistema educativo queriendo reformar determinadas partes y pidiéndole que solucione problemas que el mismo sistema ha generado. Hablamos poco en este modelo industrial agotado, que es industrial por razones que también conocemos, absolutamente jerárquico, es secuencial, de 9 a 10, de 10 a 11. A los alumnos agrupamos por fecha de manufactura, como dice el profesor Robinson. Pero muy pocas veces hablamos del fracaso del sistema, generalmente hablamos del fracaso del alumno, entre otras cosas porque es el único agente del sistema al que nos tomamos la molestia de evaluar. Luego, además, el conocimiento ha abandonado las aulas, es decir, ya hemos dicho que se ha desintermediado ese acceso al conocimiento, el conocimiento no está en las aulas. Y entonces, ¿qué tipo de modelo educativo es aquel que tiene que enfrentarse a la realidad de educar cuando el aprendizaje, probablemente el conocimiento, están en todas partes? Objetivamente, si analizamos esta situación de este modelo, que ha visto cómo se liberalizaba su bien principal, que es el conocimiento, cómo está en una crisis de modelo, estaríamos hablando en cualquier otro sector de una reconversión de ese sector. Evidentemente, hablar de una reconversión del sistema educativo es algo a lo que probablemente no estamos preparados. Y ese sería el segundo de los problemas que tiene el sistema, y es la estructura social que lo sostiene. Hasta ahora, y para muchos, sigue siendo un lugar de confort. Es decir, el sistema educativo realmente y en esencia no puede cambiar porque realmente ninguno de los agentes que lo acompañan quieren que cambie. La administración es un sistema hiperregulado, no tiene mucho interés en cambiar lo esencial del sistema. Tampoco muchos de los agentes dentro del sistema lo quieren porque asumen roles, sean profesores y sean incluso las familias para los que se han preparado. Y supone salir de una zona de confort muy importante, desarrollar un nuevo rol, un rol diferente. Pero tampoco otros agentes dentro de la estructura social, sean los medios de comunicación. En general, no se habla, no nos aproximamos al fracaso del modelo educativo con la profundidad que deberíamos aproximarnos porque en esencia no queremos transformarlo. Y eso que es una zona de confort a mí me parece extremadamente peligroso porque hasta hace poco, hasta hace un año, podíamos decir, sí, no más, que cubríamos dos objetivos. La educación asegura un cierto servicio asistencial a los alumnos, fundamentalmente en la etapa de colegio. Niños menores de edad que de alguna manera deben ser asistidos. Yo no me conformo con ese rol, pero sin duda está ahí. Y luego el de certificación del conocimiento fundamentalmente en la etapa de la universidad, es decir, el diploma que certifica ese conocimiento. Bueno, pues esa certificación del conocimiento desde hace un tiempo, ya todos lo sabemos, ya ha iniciado el debate que probablemente tampoco sea ahora propietario de la universidad. Así es que por eso creo que es un sistema, es decir, es un lugar de confort extremadamente peligroso. Pues bien, en este escenario de oportunidades y de desafíos, lo que subyace a través de cada uno de estos planteamientos que he hecho es la tecnología. Es de alguna manera el hilo conductor de todo eso que está pasando. Por supuesto, es una herramienta y está encima de la mesa el debate de, bueno, tampoco vamos a hacer una edificación del uso de la tecnología en un aula, como si fuera exactamente lo que va a cambiar, a cambiarlo todo. Pero también tenemos que pensar, creo que es así, es decir, es un recurso, es un recurso más, pero es un recurso extremadamente poderoso. Es una herramienta tan poderosa que en cualquier otro sector ha servido para desagregar procesos y convertirlos en procesos mucho más líquidos. Algo que hace muchísima falta ahora cuando hablamos de una transformación profunda del sistema educativo. ¿Qué nos permitiría hacer esa educación, esa tecnología en un aula? Una aula preparada para aceptar esa tecnología, porque una aula que no lo está, la tecnología es extremadamente incómoda y molesta mucho. ¿Qué nos permitiría hacer? Nos permitiría, por ejemplo, singularizar la experiencia educativa. Es decir, el currículum personal, que sería intensivo en recursos. Hemos hablado antes de alumnos que son consumidores muy sofisticados, por consiguiente ese estándar de educación que les ofrecemos, ¿no? Del one size fits all, ¿no? No se conforman con él y la tecnología, sin duda, nos permite adaptarnos al ritmo y al estilo de aprendizaje de cada alumno. Nos permitiría poner el foco en el aprendizaje y no en la enseñanza, en la experiencia del usuario, en la experiencia del sujeto que aprende. Por supuesto, la tecnología favorece, lo cual para la educación formal no es interesante, pero desde fuera, sin duda, lo es, procesos de innovación disruptiva que ya están empezando a suceder desde la educación no formal e informal. Se ofrecen cada vez más servicios de aprendizaje que ofrecen posibilidades ahí donde la educación formal no puede llegar. Sin duda, tiene un formato de comunicación con los alumnos que conecta mejor con esos nativos digitales, o el nombre que antes empleábamos, y por qué es importante conectar con los alumnos, porque a la fin, un proceso de educación, la educación no es más que un proceso de comunicación entre el alumno y el profesor, y si no se emplea el mismo medio, el mismo código, esa comunicación no se produce y se rompe. Por eso es especialmente importante ir a buscar al alumno utilizando los códigos de comunicación que le emplea y que sabemos que son otros muy diferentes a los que empleamos nosotros. Permite la colaboración, un trabajo mucho más cooperativo, es mucho más interactivo. Y por qué dirán, y podríamos enumerar una lista larguísima de elementos sin duda muy favorables para ese cambio o esa transformación de modelo, y solamente he apuntado alguno, esto podría ser mucho más extenso. Pero muchos dirán, bueno, llevamos ya, no sé, yo 20 años llevo trabajando en educación y desde el principio hemos introducido tecnología, y antes ya se hacía. Es decir, ¿qué pasa cuando durante muchísimos años los gobiernos, la administración, ha introducido tecnología en las aulas y los resultados no mejoran, incluso empeoran, desde muchos puntos de vista? Bueno, pues porque hasta ahora hemos utilizado la tecnología única y exclusivamente para suplementar aquello que hacíamos antes, y no para transformarlo. Es decir, queremos hacer mejor algo que no deberíamos estar haciendo. Entonces, al no producirse ese efecto de transformación del propio modelo, pues es una inversión absolutamente ineficaz. ¿Qué sería necesario para transformar el modelo? En primer lugar, abrir, yo creo, un debate con todos los agentes sociales. La educación no es solamente la responsabilidad de los agentes educativos. Yo creo que todos los agentes sociales tienen que participar en este debate, tienen que exigirle mucho más al sistema educativo, del mismo modo que el sistema educativo debe ser capaz también de salir de esa zona de confort y exigirse a sí mismo mucho más. Tenemos que abordar el cambio de roles, de roles de todos dentro de este sistema. Tenemos que asumir ese rol de que todos somos sujetos que aprendemos, el profesor también, y el profesor tiene que desarrollar otros roles. De ahí que sea, y ligando un poco con la presentación que hacía, sí, y ya termino, fundamental ahora pensar cuál es ese rol al que la tecnología evidentemente no llega, pero que el maestro, el verdadero maestro, que es el que emerge con fuerza y con una absoluta necesidad por parte del sistema, ahora en este proceso de cambio debe asumir. ¿Cuáles son esos valores, esas actitudes? ¿Cómo preparamos a los jóvenes para un futuro incierto? Leía fuera que el 50% de las profesiones del año 2020 todavía no existen. Sabemos que nuestros alumnos que están en infantil seguramente van a trabajar en profesiones cuya tecnología todavía no ha sido inventada. Es decir, es imposible que le sigamos educando en una serie de contenidos, sino tanto en una serie de competencias y habilidades conectando con sus intereses, con sus pasiones y con su manera de aprender. Yo creo que lo que tenemos, y con esto termino, y luego en el turno de preguntas, sin duda podremos seguir compartiendo algunas ideas, es abrir un debate muchísimo más profundo con todos los agentes sociales, en el que por supuesto el centro no sea únicamente la tecnología, la digitalización, pero que sin duda va a ser la autopista que nos permita hacer cosas que en educación hasta ahora eran imposibles y que ahora, por ser posibles, es imperativo yo creo que hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar a don César Nombela, rector magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, y lo que ya se va transformando en un uso y costumbre en esta casa, porque yo ya lo he oído dos o tres veces en esta sala, no solamente rector magnífico, sino magnífico rector, así que yo me sumo al uso y ya la costumbre en esta casa. Pero don César es, bueno, aparte de un currículum y un académico extraordinario de estos que cuando, y les invito a que lo lean en la página web, genera envidia, envidia de la sana, pero hubo un momento, y sobre todo para los que sois más jóvenes, hubo un momento donde no existían programas como españoles por el mundo, madrileños por el mundo, valencianos por el mundo, no sé cuántos por el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro talento fuera se resumían a dos o tres personas. Y yo recuerdo que cuando era pequeño lo único que nos salía decir científico, internacional, español, etcétera, era don Severo Ochoa. Ni siquiera decíamos Severo Ochoa, decíamos don Severo Ochoa. Pues don César estuvo codo a codo trabajando con él en Estados Unidos, y luego ha habido una vinculación muy importante, pero yo creo que ha formado parte de ese mito, de ese mito y esa realidad, que hoy por hoy, quizás, por la inmensa transformación que ha sufrido la sociedad española, pensar que hoy tenemos empresas multinacionales, como pueden ser Telefónica, Resol y demás, pero hace 30 años era prácticamente imposible, y hace 50 ni siquiera entraba en nuestro horizonte, y eso también ha sucedido con las personas. Hoy, afortunadamente, hay mucho talento fuera de nuestro país. Aquí es un debate que también podríamos abrir más adelante, es decir, si el talento español fuera de nuestro país sigue siendo talento español o es una pérdida. Yo, personalmente, creo que es una ganancia, ¿no? Pero bueno, esto es otro debate. Pero sí decir que don César ha formado parte de esa meta. Por otro lado, yo creo que ha formado y forma parte de las agencias, instituciones, comités científicos, etcétera, etcétera, reseñables en su área de conocimiento. Él es licenciado en farmacia y en ciencias químicas, doctor por la Universidad Complutense, doctor por la Universidad de Salamanca, y a partir de ahí, y bueno, entre otras muchas cosas, pues bueno, tiene distinciones de todo tipo. Y yo creo que, sin más, porque mi papel aquí no es contarle a ella, sino sobre todo cederle la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias, queridos amigos, queridos miembros del panel. A parte de agradecer la invitación, porque efectivamente en esta casa, ahora habito cerca de aquí, y además pues me han hecho sentirme a gusto en muchas ocasiones. Me sentí especialmente provocado por este título, Educando sin Corsés. Para mí, que he sido muchos años, bueno, se ha sido mi vida profesional, fundamentalmente profesor de la universidad, con incursiones en la gestión en algún momento para presidir el CSIC entre el año 96 y el 2000, volviendo a mi cátedra, pues este título, digo que me provocaba y me dijeron, da un título específico de tu intervención. Y para dejar claro que efectivamente queremos hablar, y tenemos que hacerlo, de nuevos instrumentos, yo le puse, sin embargo, dos frases de entrada. Una es esfuerzo por aprender y otra libertad para educar. Porque me parece que esos son los dos valores que los nuevos instrumentos, los dos valores de siempre, que los nuevos instrumentos tienen, a los que los nuevos instrumentos más bien tienen que servir, tienen que aportar dentro de todo esto. No podemos cambiar algunas cosas. El aprendizaje es un proceso trabajoso y transmitir otra cosa es engañar. Y la labor del educador tiene que ser libre. Y me ha encantado oír algunos de los comentarios de Nieves, porque efectivamente está abogando por una revisión de un modelo que precisamente a los educadores, entre otras cosas, les trata de imponer unos corsets y desde luego todo el sistema acaba reventando por las costuras, si no está basado en esos principios. Como además figuraba inicialmente en el panel el secretario de Estado de Cultura, me fijé en un verso para empezar, que a veces la lírica también nos trae una visión del futuro. Dice Gabriel Lostalé, es el profesor que habla de un libro dando la mano a los alumnos para que caminen por su horizonte. Para mí esto lo leí hace algunos años y era una forma de resumir que efectivamente la labor del educador es mostrar un horizonte al educando para que camine él solo y para que sepa caminar. Bueno, por eso di este título. El aprendizaje es fundamental, hacer de guía, orientación, aprender de hoy requiere lo de siempre, además requiere las nuevas tecnologías. Por supuesto, y esto provoca renovados procedimientos e instrumentos adecuados para una tarea tan demandante como es la educación. Yo he dedicado la inmensa mayoría de mi ya extensa vida profesional a enseñar junto con la tarea investigadora. Y resumiría tres experiencias. Uno, que solo desde la insatisfacción crítica y constructiva cabe plantearse metas ambiciosas. Otro, que nada nos estroba más que la tendencia frecuenta a nosotros a encorsetar la tarea de los formadores. ¿En nombre de qué intereses? Pues de todo tipo. Ideológicos, de contexto, intereses de instituciones, intereses, si se quiere, sindicales, etc. Y eso ha afectado mucho, en muchos momentos, a la enseñanza en España. Y desde luego en la universidad también he vivido la experiencia de que hace falta vivir la creación de conocimiento para ayudar a transmitirlo. Vivimos tiempos en que enseñar es enseñar en un contexto de interdisciplinaridad y pluridisciplinaridad. En estos momentos, las clásicas áreas y tareas del conocimiento se van desdibujando. Son las interfaces en donde concurre el progreso. Y esto, ¿qué es lo que significa? Pues que significa que tenemos que gestionar la complejidad. Tenemos que gestionar algo muy complejo. En mi campo de trabajo, que son las ciencias de la vida, uno de los territorios que, como he sabido, constituyen una de las bases del avance fundamental. Esto resalta especialmente porque las ciencias de la vida, y aludían a mi maestro Severo Ochoa, progresaron extraordinariamente en momentos en que demostraciones sencillas ponían de manifiesto fenómenos concretos. Y simplificándolos desde una aproximación muy reduccionista. Y, sin embargo, hemos llegado ya a tener que integrar todo ese conocimiento. La palabra complejidad es la que define la ciencia y la tecnología actualmente, pero también las ciencias sociales y la teoría de la información. Esa complejidad, el funcionamiento de sistemas complejos, de componentes múltiples, el que tenemos que entender y para ello necesitamos abarcar estas nuevas herramientas. Les daré solo un dato. Hace ya bastante, hace unos 10 años, no tengo el dato más actual, pero seguro que es mucho más elevado. En el mundo de lo biológico, la información se estaba acumulando en bases de datos, imposible abarcar naturalmente con nuestra capacidad. Lo que se ha llamado secuencias de genes, etc. En el año 2001 ya se generaban del orden de un teravite de información, cuyo manejo, pues... Y, además, esta información se duplicaba en plazos menores de un año. Ahora se está duplicando a una velocidad mucho más grande. Y, sin embargo, todo eso, toda esa complejidad, tenemos que dominarla. ¿Para qué? Para controlar las áreas en las que tenemos que formar. Evidentemente, todo ese manejo desborda nuestras posibilidades, pero sin tener acceso a esa información, sin controlarla, sin transmitir la forma de manejarla que tenemos los formadores, es imposible formar en esta época. Hace no mucho la revista Nature se ocupaba de ese tema y venía a decir en informática y ciencias sociales es todavía más compleja los funcionamientos de los sistemas. Los sistemas están integrados por una proporción de nodos decisivos en circuitos sociales que establecen redes complejas. Bueno, toda la formación, cuando ahora tratamos de capacitar, no solo a nivel graduado, sino a nivel posgraduado, todo eso es el punto de referencia. Vivimos en esta sociedad de conocimiento que, que nieves a venir a decir, el conocimiento es algo que está ahí, bueno, yo la sociedad del conocimiento la entiendo como la suma de educación e investigación. Y esa es la sociedad en la que estamos. Y desde la sociedad tenemos que estar abiertos al futuro. Conocer los nodos claves, conocer esa interconexión, saberlo manejar es fundamental para que nuestro sistema educativo, que efectivamente, coincido con quien me ha precedido el uso de la palabra, está en crisis, está en situación de cambio. Probablemente lo estará mucho tiempo, pero si no sabemos gestionarlo, no estaremos a la altura de las circunstancias. Los gestores en cada nivel tienen este reto importante. Hacen falta nuevas políticas y grandes esfuerzos para impulsar un sistema que realmente nos asiente de verdad en esa sociedad del conocimiento. Y voy terminando, yo creo que con este esquema de manejar algo que es complejo y hacer el uso necesario de las nuevas tecnologías para realmente educar, formar, capacitar para todo eso, pues yo me parece que podemos señalar tres niveles fundamentales. Entonces, enseñar hoy es capacitar para el manejo, para la gestión y para la creación del conocimiento. Yo creo que estos tres niveles son los que a su vez definen algo que está más o menos establecido, grados, posgrados y doctorado. El graduado debe ser capaz de manejar el conocimiento, el posgrado de capacidad para gestionarlo y gestionarlo requiere ya ese aspecto mucho más multidisciplinar. Requiere el que, por ejemplo, un conocimiento técnico se acompañe de una capacitación en la gestión de recursos económicos, recursos humanos, etc. Y desde luego seguimos necesitando formar a nivel de doctor para formar en lo que es creación del conocimiento. En esa experiencia mía que he relatado ya de muchos años, dedicado a la enseñanza y la investigación en la universidad convencional, pues me ha llevado recientemente a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Y ahí me he encontrado con una tarea que estamos, desde luego, potenciando, que es incidir a fondo en ese gran reto que es la formación posgraduada. Es cierto que los grados se irán redefiniendo y probablemente muchos de los que ahora se imparten tendrán que tener otro formato, pero mucho más los posgrados. Y en este sentido, pues la tarea que hacemos en la Universidad Menéndez Pelayo para, en colaboración con otras instituciones, poder gestionar este nivel de formación posgraduada, fundamentalmente a niveles de máster o títulos propios de especialización que capaciten para gestionar el conocimiento, en esa tarea estamos empeñados. Y desde luego, aquí las posibilidades son inagotables, las nuevas tecnologías para aportarlo son esenciales, la adaptación de los currícula tiene que ser constante y sea en los campos que sean, desde la economía, finanzas, ciencias sociales, tecnologías avanzadas, ingenierías, derechos, relaciones internacionales, gestión pública y cualquier otro campo. Aquí es donde tenemos que ser creativos. En esta tarea estamos codo con codo, muchas instituciones y tenemos aquí un reto importante que no significa que no tengamos otros muchos en nuestro sistema, pero aquí es donde yo creo que nos jugamos efectivamente una educación sin corsé que realmente capacite la formación de personas que sean capaces de aportar a la sociedad, a esa sociedad del conocimiento en la que se insertan, de manera que puedan ser productivos y generadores de actividad económica, económica, porque el mundo en que vivimos no se detiene y esa competitividad en los países cada día representa un desafío mayor. Creo que efectivamente, de cara al futuro, realmente en la crisis en que ahora vivimos, en que nos golpean datos de inserción en el mercado de trabajo, de expectativas de empleo para las nuevas generaciones, nos golpea todo eso empezando por la educación, es por donde tenemos que comenzar a resolver los problemas. Espero haber dado unas pinceladas que se iban para el debate. Muchas gracias. Gracias. A continuación, tenemos la palabra a Víctor Calvo Sotelo, Ibañez Martín, secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos, MBA, PONINSEAD, y la verdad que ha desempeñado no solamente en el ámbito de la función pública, sino en puestos de responsabilidad, pues en Airtel, Vodafone, Telefónica, etcétera, etcétera. Y volviendo al mito de la infancia, yo creo que hay dos elementos que han formado parte del mito de la infancia durante muchos años y que habrá que plantearse cuál es el papel del futuro, que son los sellos, él ha sido presidente durante una época de correos y telégrafos y luego consejero de la Fábrica Nacional de Modena y Timbre, que yo cada vez que pasaba por delante de la fábrica a mí me llamaba mucho la atención. Ahí es donde hacían el dinero y las monedas. Y eso es una cosa que siempre a los niños nos ha llamado mucho la atención. Habrá que presentarse ahora a las nuevas generaciones si estos referentes yo creo que se han perdido, porque el sello cada vez más, lamentablemente, pues se ha transformado en otra cuestión de desuso y el dinero, pues la transformación del dinero en el siglo XXI va a ser uno de los objetos de estudio también sumamente interesantes. No son solamente ya las formas de pago o el dinero electrónico, sino fórmulas que yo creo que dentro de 20 o 30 años hay que ser un visionario para poder anticipar. Pero, como vuelvo a decir, mi papel aquí es simplemente cederos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la presentación. Creo que, siendo el único no académico del panel, tengo claramente menos responsabilidad en lo que vaya a decir y mucho menos también en el turno de preguntas. Pero, como ha señalado el moderador, fui presidente de Correos y en ese momento, como presidente de Correos, consejero de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, porque Correos los usamos, pero los sellos los hacen los de la fábrica. Son dos mundos que son un buen ejemplo de lo que estamos hablando hoy aquí, de Educando sin Corsés y las nuevas tecnologías, de cómo puede cambiar tu negocio. Efectivamente, cada vez se mandan menos cartas. Yo fui presidente de Correos hasta el año 2004 y ahí todavía crecía un poquito el volumen. Habíamos visto ya cortar las barbas del vecino, que era Corea. Corea es uno de los países más avanzados en nuevas tecnologías, con redes. Y lo que habíamos visto es que cuando llegaba la banda ancha, de una manera generalizada a los hogares, el Correo caía de una manera brutal. En estos momentos ya está cayendo el tráfico de Correo, se mandan muy pocas cartas. Prácticamente las que se mandan son las de las empresas a los particulares y Correos tiene que reinventarse. Por ejemplo, y si puedo cortar para publicidad, hay un producto muy bueno en la página de Correos.es, que es que uno donde esté, manda una fotografía y un texto y una dirección. Lo mandas por Internet, Correos imprime la fotografía, hace una postal, y te la manda al sitio y puedes mandar una postal como las de antes desde tu teléfono móvil. Y es una cosa que la gente agradece, no solo recibir e-mail, sino recibir algo en casa. La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre también, como decías, se tiene que reinventar. Empieza a ver, el dinero ya es fundamentalmente digital, pero ya no solo eso, es que hay monedas que son digitales, que se manejan en el mundo de Internet, que no tienen el respaldo de un país o de un banco central como había antes. Y son dos ejemplos de cómo nos cambia la tecnología. También otro era, os pedí al modelador que mirárais los currículums mientras hablábamos, que es muy multitasking y muy de estos días. Yo estoy ahora de secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quizás esta segunda parte es la que tiene más que ver con estas cosas, que es todo lo que se puede hacer en las nuevas tecnologías en el mundo moderno. Yo sí tengo la idea, hay mucha gente que, y hay sectores, que piensan que Internet es un problema, que rompe muchas cosas. Yo creo que Internet es una magnífica oportunidad prácticamente para todo. Para todo lo que podemos hacer, podemos hacer mucho más y mucho mejor que antes. Pero eso quiere decir que muchas cosas van a dejar de ser como eran y tienen que cambiar. Nosotros desde el Ministerio de Industria y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones intentamos ayudar a que eso funcione y ayudar a que cada vez haya más redes de fibra para que la telefonía móvil 4G venga antes, para que la administración y su relación con los ciudadanos sea más digital y más ágil. Pero al final es la propia sociedad la que tiene que ir encontrando sus nuevos equilibrios. Y, como decía antes, yo no soy académico. Estos retos de los que nos han hablado Nieves y César, ellos los viven de una manera más directa. Como actores, yo sí creo que cosas que han cambiado. Yo, por ejemplo, creo que ahora hay mucha más movilidad laboral. Y aquí yo creo que se ha hablado de que ahora hay que tener unos conocimientos más heterogéneos, hay que tener más flexibilidad, hay que tener una capacidad de cambiar. A mí me gustaban las matemáticas, pero estudié ingeniería porque pensé que no quería ser profesor y probablemente hubiera sido mucho más feliz estudiando matemáticas y luego podría haber hecho otras cosas. Yo creo que ahora las nuevas generaciones tenéis mucho más claro que se puede estudiar algo y luego se puede trabajar en maneras muy distintas. Sí creo que algunas de las cosas que pueden hacer las nuevas tecnologías, por ejemplo, para los que tenemos mala memoria, es que tenemos los datos en el móvil. Prácticamente cualquier pregunta que se refiera a un dato concreto la puedes resolver y no tienes que tener la memoria que había que tener antes para tener esas cosas en la cabeza. Y por lo tanto quizá haya que concentrarse en otras cosas. A mí siempre me llamó mucho la atención un premio Nobel de Física, Richard Feynman, que era un personaje muy curioso y muy original. Él contaba cómo de pequeño su padre le llevaba al bosque y le iba explicando las cosas y por qué el pájaro aquel tenía el pico más largo, por qué le servía. Luego llegaba al colegio y sus compañeros decían, bueno, pero el pájaro ese cómo se llama. Y me dice, no lo sé, no me importa. Lo que me importa es saber por qué tiene el pico más largo, por qué con eso consigue. Es decir, que su padre le había enseñado que lo importante no era saber el nombre de las cosas, sino por qué las cosas funcionan como funcionan. Y creo que en parte las nuevas tecnologías lo que nos traen ahora, en las tabletas, en los teléfonos, es un acceso absoluto a la información y que la educación se tiene que concentrar más en la labor que hacía el padre de Richard Feynman con él en el bosque, que era enseñarle a pensar y a preguntarse por qué y a saber razonar, sin tener que simplemente aprenderse de memoria el nombre de las distintas especies que había en el bosque. Yo creo que estamos empezando a hacer las cosas de manera distinta en todas las universidades, en los colegios. Hay todo tipo de cursos nuevos. Efectivamente, ahora hay unos cursos disponibles online que son interesantísimos y de todo tipo y variedad. Hay estos famosos MOOCs, que son los Massive Online Open Courses que se pueden apuntar. Y empezamos a tener una cierta experiencia de cómo se apunta la gente a esto. Y vienen en distintas variedades. Hay gente que se apunta, está un rato y se va. Hay gente que tiene muy claro que de todo el curso le interesan tres capítulos. Se va a eso y no hace más. Hay gente que coge el curso entero y además interactúa de una manera muy intensa en las redes sociales que van anejas a ese curso. Y con ese tipo de experiencias se irán modulando nuevas formas de dar clase. El mundo de las tabletas ha incorporado a las nuevas tecnologías a gente que no estaba incorporada en las nuevas tecnologías. Desde el punto de vista económico, a las pymes o a los autónomos que nunca habían tenido un ordenador, de repente se encuentran que una tableta le sirve de mucho. Pero a las personas mayores, a la tercera edad, que no se había metido en el mundo del ordenador, se ha metido ahora en las tabletas. También los niños, que estaban más bien en los videojuegos, pero que ahora van a tener a su alcance un instrumento mucho más eficaz. Y en estos momentos hay varias iniciativas de cómo podemos dar la educación con estas nuevas herramientas tecnológicas. Como decía Nieves, no se trata de hacer lo mismo simplemente con la tableta, sino sabiendo que la tableta puede hacer muchas más cosas, ver también cómo podemos hacer las cosas de manera distinta. Y yo creo que efectivamente las nuevas tecnologías abren un mundo nuevo. Yo soy más aquí un asesor técnico en la parte de cables que en la parte de educación en la que están Nieves y César, pero que sí que tengo una gran confianza en que todas esas nuevas herramientas nos van a dar unas capacidades nuevas, pero que todo eso va a llevar un esfuerzo. Y que no es simplemente el utilizar una conexión a Internet para tener el dato, sino que hay que ver cómo esa relación de la que se ha hablado mucho aquí, de profesor y alumno, se enriquece al contar con ese acceso prácticamente infinito a la información. Y estoy convencido, convencido que la mayor parte de las preguntas irán para César y para Nieves. Muchas gracias. Espero que no sea así. Claro, hay que repartirse, ¿no? Pero esperemos que no sea así. Es decir, esperemos que sea un intento fallido a la hora de dirigir las preguntas. Pues sobre todo, de nuevo, daros las gracias. Yo creo que hay multitud de puntos que podemos ir indagando y abrimos… Yo creo que surge en el aire, y esto es una pregunta que lanzamos a los tres. Víctor, no te puedes escapar. Una de ellas que está presente es decir cuál va a ser el papel, si queréis profundizamos un poco, el papel del maestro, del profesor en estos momentos. Maestro no en el sentido de pedagogo de primaria, sino maestro en el sentido clásico, ¿no? Es decir, en estas… con mayúsculas, ¿no? Yo creo que es uno de los papeles que hay que recuperar, ¿no? Es decir, estamos hablando de los programas, de los MOT. Yo creo que es un fenómeno sumamente interesante. Esta casa es pionera. O sea, el otro día me decían que ahora mismo entre videocursos y MOT estamos cerca de 90. Hoy está presente en cerca de 90 programas de este tipo, ¿no? Pero, sin embargo, los MOT tienen unas altísimas tasas de abandono. Es muy difícil constatar… hay problemas de evaluación, de calidad en la evaluación, de constatación desde la propia identidad hasta los propios modelos evaluativos en cuanto a la consecución de los objetivos de aprendizaje, etcétera. Yo creo que son temas, sin ser para nada escéptico al fenómeno del MOT, todo lo contrario, esta casa participa activamente de ello, pero que tenemos que resolver todavía algunas cuestiones. Y, sobre todo, porque yo creo que las instituciones tenemos que afrontar un reto que es el de recuperar, y eso yo creo que nos lo puede permitir la tecnología, de nuevo, la humanización de la relación profesor-aluzno, ¿no? Yo creo que, precisamente, es una de las ventajas que nos trae la tecnología. Pero, ¿cómo se va a construir esa relación en el futuro? Es una pregunta que lanzo a cualquiera. Sí, yo decía que es cierto, que en este nuevo contexto emerge con muchísima fuerza esa figura del maestro, y evidentemente no me refiero solamente a los maestros más maestros, que son los de infantil y primaria, porque lo son, sino a cualquier educador. ¿Entroducir más recursos dentro de un espacio de aprendizaje evidencia al buen maestro como evidencia al mal maestro? Evidentemente, decía que la tecnología es esa herramienta, es muy poderosa, y en un espacio que no esté preparado, en una comunidad de aprendizaje que no esté preparada, puede resultar especialmente molesto. ¿Qué rol va a asumir el profesor o debe asumir el profesor? Y de ahí que yo creo que uno de los lugares en los que deberíamos ser capaces de romper el círculo vicioso en el que estamos un poco de retroalimentar el mismo sistema que no funciona sería, precisamente, las facultades de educación, las preparaciones de los futuros maestros y educadores. ¿Qué rol, hay que redefinir ese rol? Pues, precisamente, será para poder hacer, por fin, aquello que no es rutinario, aquello que la tecnología, en este momento, para la transmisión pura del conocimiento, le puede suplir y centrarse en aquellos valores superiores de desarrollo, pues, de habilidades del conocimiento de índole superior, es enseñar a pensar, a transferir el conocimiento, el pensamiento crítico, la educación a determinados valores, ejemplarizarlos dentro de un espacio de aprendizaje diferente, mucho más contextualizado. Yo creo que es el momento en el que los grandes maestros, y lo he visto y lo veo en las aulas, pero con profesores con muchísimos años de trayectoria, es decir, la tecnología entra o no en un espacio docente, no en función de la edad del profesor, sino la de la calidad del maestro. Esto es una comprobación que he hecho empíricamente. No vale decir que el profesor que lleva muchos años, el profesor más mayor no quiere o no está cómodo, evidentemente, si no tiene una práctica suya personal de la tecnología o no un uso muy personal de la tecnología, le pueda costar un poco más, pero el buen maestro rápidamente entiende la capacidad de transformación y de mejora de ese proceso gracias a la tecnología y quiere esa tecnología dentro del aula, juega con esa tecnología, explora, le pregunta a los alumnos aquellos conceptos que él no es capaz de desarrollar sin ningún problema, porque lo que se crea realmente es esa comunidad de aprendizaje en la que el profesor, ningún alumno espera que el profesor sea un experto en tecnología, ellos saben que probablemente son mucho más expertos en el manejo de la tecnología, esperan del profesor otras cosas. Y eso que a lo mejor los alumnos tienen tan claro, nosotros como docentes tenemos que ser capaces de redefinirlo. Yo añadiría que el papel del maestro en el sentido global de la palabra, desde los niveles más elementales a los más superiores, está abocado a reivindicarse cada vez más y a ser más esencial, porque las nuevas tecnologías imprescindibles son el instrumento, no son el vehículo, pero la esencia de la tarea del educador tiene que volver a reivindicarse. Pensemos, por ejemplo, cosas que han ido pasando no solo en nuestro país, sino en otros lugares. Por ejemplo, en algunos momentos, en las universidades convencionales, con mucho énfasis en la investigación, y especialmente cuando se ha querido hacer y progresar en ese sentido, y eso nos ha pasado mucho en España, pareció que la docencia pasaba a ser menos importante. Bueno, este profesor es muy buen investigador y a los que hacen más investigación vamos a liberarles de ciertas tareas docentes. A mí eso nunca me ha gustado, porque ya hace bastantes años que pude constatar, por ejemplo, en las universidades más avanzadas norteamericanas, las que tienen en su plantilla científicos destacados, premios Nobel y demás, daban clases en primero de carrera. Ahí es donde estaba la clave. De cara al futuro, ese conocimiento, porque claro, la información sí que puede estar en las bases y demás, pero transformarla en conocimiento, procesarla y transmitirla, para eso se necesita este papel. Pensemos en datos de otra índole, pero que están ahora de plena actualidad. Los famosos informes PISA, de niveles educativos y las comparaciones entre países y los rankings que se van haciendo, como todas estas cosas, siempre tienen sus peligros, las mediciones pueden ser incompletas y dar una versión que no, la cifra cuantitativa, pues no refleja toda la realidad, pero tenemos que atenernos también a esos indicadores. Hay un país que está destacando mucho en estos informes, junto con otros, pero no hay un país que es Finlandia. Entonces, vayamos a ver qué pasa allí. La figura del profesor está potenciada, estimulada, fomentada con una intensidad y con una gran responsabilidad, tanto desde el punto de vista de la consideración que se le atribuye, como salarial, etcétera, etcétera. Es decir, que la apuesta por una educación sin corsés también es una apuesta por maestros, profesores, educadores que realmente aporten lo que hace falta, su conocimiento, su capacidad de transmitirlo, su motivación y, desde luego, que respondan sin la menor duda a transmitir su conocimiento a través de los medios que hoy están disponibles y que han supuesto un cambio tan extraordinario como el que nos relataba el secretario de Estado de Comunicaciones, que ya no se reciben cartas y tenemos otra forma de comunicarnos, pero esa forma ofrece procedimientos no solo más ricos y más posibles, sino imprescindibles en estos momentos. Bueno, pues así es como yo lo veo. La figura del maestro, del profesor, del educador tiene que potenciarse, tiene que reconocerse cada vez más y tiene que constituirse en la base del sistema. A veces, en algunas disposiciones, parece que nos cuesta ir en esa dirección. Y ahora, pues, todavía en España estamos diciendo, bueno, en las universidades, ¿quién da más clases? Los que menos investigación hacen, los que menos producen en ese nivel. Yo creo que eso es un concepto equivocado. Me parece que potenciar esa figura es lo fundamental. Yo, de lo que han dicho, yo cuando estudié un curso, este curso de un año en INSEAN en Francia, recuerdo que una de mis primeras sorpresas era la capacidad de, en fin, de puesta en la escena que tenían los profesores. Y uno de los que era más flojos en eso era un finlandés, que era probablemente el mejor del departamento de finanzas en términos de investigación y de papeles publicados, pero era bastante aburrido. Yo fui tres años más tarde y me contaron, bueno, me habían dicho, oye, tú sigues siendo tan aburrido, te vas a tener que ir por muy buenos papeles. Es que era, cogió clases de un americano listísimo, que era todo un actor que daba contabilidad y conseguía que pareciera divertido. Y a los tres años le dijeron profesor más popular. Él, en mi año, consciente de ese problema con los alumnos, se aprendió de memoria, mirando las fotos, el nombre de los 180 alumnos. Para mí eso fue una... Esta escuela también en Singapur, INSEAD tiene su segundo campus en Singapur. Singapur hace 50 años tuvo un cambio radical, vino un nuevo primer ministro, dijo que esto se ha acabado, aquí lo importante va a ser la educación, vamos a pagar más a los profesores, vamos a abrir las escuelas a las 5 de la mañana, de tal manera que de un año para otro vamos a doblar la capacidad, porque vamos a ocupar la escuela mañana y tarde. Y Singapur efectivamente soy lo que es, porque le dedicó recursos, prestigio y dinero a los maestros. Yo creo que en cualquier caso, ¿cuál va a ser la relación? En cualquier caso va a ser mejor y los maestros y los profesores van a ser mejor porque va a haber mucho más para comparar y todos, alumnos y profesores, van a aprender viendo cursos que ahora están disponibles para todos y que va a haber ahí una presión para mejorar de un portal. Hay un micrófono por ahí, si esperas un momento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Teresa Cilleruelo, muchas gracias a los tres. Una reflexión que yo he hecho es que me parece que el aprendizaje memorístico, que se impulsa normalmente en los chicos de colegio, no permiten el tener un bagaje cultural que te permita relacionar de cara a futuro. Y nosotros insistimos en que los chicos tienen que tener una formación que está muy bien. Y cuando te vas haciendo mayor, si no haces carrera universitaria, si trabajas en el mundo profesional, te das cuenta que no porque tengas muchos grados o muchos másters, vas a tener más posibilidades si no eres capaz de que esa formación la conviertas en práctica, que se transforme en algo. Y respecto a un tema que ha salido respecto a la educación, yo creo que factores claves que van a permitir que los chicos acaben sabiendo es que les entusiasmes, que les crees curiosidad por lo que estás contando y que el maestro o que el profesor tenga mucho peso como fuente, que eso lo perciban los chicos, no que seas un cúmulo de conocimientos, sino que les sepas conectar con lo que a ellos les va a interesar. Gracias. ¿Quieres contestar alguno? Sí, el debate está ahí respecto a la acumulación de currículum, el aprendizaje memorístico que deja tan poco espacio a veces para esa formación que la teoría dice que tiene que ser una formación en competencias, en esas habilidades que sin duda son fundamentales para que el conocimiento de alguna manera circule a través de esa habilidad. Yo veo el conocimiento que es importante, es decir, es una serie de conocimientos que nos permiten contextualizar nuestra vida y que son importantes y no voy a entrar en ese debate de todo conocimiento o todo competencia, no se trata de abandonar el conocimiento y centrarnos solo en las competencias, pero tampoco al contrario y a veces parece que estamos más en ese segundo modelo, es lo que nos permite un poco de alguna manera que el alumno a través de ese conocimiento desarrolle la habilidad que es al final el objetivo que busca o debería buscar el sistema educativo ¿qué pasa? que tenemos y te has referido a la educación escolar un currículum tan compacto, tan denso y tan hecho a golpes porque si supiéramos cómo se ha construido el currículum y las razones de que haya determinadas horas de determinadas materias en determinados cursos y no en otros, a lo mejor salíamos a la calle para quejarnos, entonces tenemos un currículum que no ha tenido una revisión vertical, que no se ha contextualizado con las nuevas necesidades de una sociedad, con unos trabajos que son diferentes, que exige unas competencias que no tienen absolutamente nada que ver que esas competencias para las que nosotros fuimos educados y como esa revisión en profundidad realmente no se ha realizado ahora está, yo creo, en una pseudo-reforma, en una pseudo-transformación que entiende buscar una solución de compromiso entre ambas visiones. Yo creo que, por supuesto, tendremos que hablar de un aprendizaje que tenga unos conocimientos, que sea intensivo de cierta manera en conocimientos, pero por supuesto cuyo fin último sea el desarrollo de unas competencias y unas habilidades muy conectadas con las necesidades futuras que ahora yo creo que no está encima de la mesa y por supuesto de conectar con las pasiones de los chicos. Cada vez más ellos perciben que el modelo que les ofrecemos es irrelevante en los intereses y en los temas en algunas ocasiones que nosotros les proponemos. Si queremos desarrollar determinadas competencias y habilidades utilicemos aquellos aspectos que a ellos les motivan porque tienen pasiones. Pasa que es verdad que tenemos un modelo muy dirigido a lo que es académico. El alumno de éxito es el alumno académicamente de éxito. Hay otra serie de habilidades que tienen otros alumnos más artísticos y otras características que por desgracia el sistema no les atiende de la misma manera y los deja afuera por poner un ejemplo. Evidentemente la transformación del modelo tiene que poner en el centro al alumno y lo que pasa ahora es que a lo mejor el alumno no está en el centro de toda la aproximación que hacemos al sistema educativo. Cambiaría todo completamente si le pusiéramos a él. Yo creo que educar es efectivamente motivar y no puede uno motivar a nadie si no está a su vez motivado. Eso es así. Y yo al hilo de esos comentarios me surgen dos cosas o dos puntualizaciones. La primera que la memoria es una de nuestras facultades. Es decir, que todo no podemos diseñar el hecho de acumular cuestiones en la memoria no de una forma exclusivamente mecánica pero la propia neurobiología nos está diciendo que el desarrollo de nuestro cerebro por su plasticidad pues precisamente responde también a y si se ejercita pues se crean más y mejores conexiones y todo eso es fundamental. Es obvio que si es puramente acumulación y repetición memorística pues muy difícilmente va a conducir a nada, muy difícilmente va a conducir a crear capacidades, competencias, habilidades, etcétera, a través de ese conocimiento pero tengamos presente que no cabe simplemente despreciar el cogenio de memoria a pesar de que evidentemente ya nadie puede acumular la información existente, está en insilicio como decimos en 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 biología la biología de insilicio que se utiliza mucho ese término pero uno tiene también a la hora de crear su conocimiento que tener los puntos de información y saberlo relacionar y acumularlos en algún punto de su cerebro obviamente hay gente más capacitada en un sentido y gente más en otro y quien puede estar más dotado para unas cosas que para otras aquí es donde está la otra cuestión que yo creo que no ha mejorado que es la orientación del estudiante desde los primeros niveles a través de lo que puede ser su acceso a la enseñanza superior o a los otros ámbitos de formación me parece que hoy las motivaciones que a veces se les transmiten a casi todo el mundo no son las que cubran todas las inquietudes yo recuerdo en mi etapa de estudiante en el instituto Ramiro que es donde estudié que uno podía recibir una orientación en aquellos años sobre para qué estaba más capacitado y eso te podía permitir conocerte a lo mejor tus padres decían pues tú niño que tienes que estudiar negocios o tienes que estudiar tal cosa porque es más lucido socialmente o porque vas a tener trabajo mejor pero uno podía saber y tener ahí una orientación y a la larga pues acabarse demostrando que nada mejor para poder prosperar después que acertar con aquello para lo cual estás más dotado sea lo que sea me parece que esa orientación forma parte también de esa educación sin corsés porque especialmente en nuestra sociedad española en lo que es el acceso a los distintos niveles de educación necesitamos orientar mucho mejor con la oferta que tenemos ahora de posgrados y con la que vamos a seguir ampliando pues esa orientación todavía es más importante yo antes cuando decía que tenía mala memoria no lo decía con ningún orgullo yo de verdad la tengo yo creo que es una rémora para estudiar tipo de cosas porque hay que saber datos y a lo mejor no datos pero sí el acordarse de las categorías o las tienes en la memoria o no puedes razonar de la misma forma y luego lo que sí que decía es del entusiasmo las posibilidades de la memoria con el entusiasmo un hermano mío sobre sus hijos que se sabía no sé si eran los Pokémon o una generación anterior que era como la lista de los reyes godos elevada al cubo y se la sabían perfectamente con todos sus estirpes y linajes y en qué mutaba cada una y que no y que no tienen memoria los niños anda que se la tienen pero claro tienes que darle algo que de verdad les atraiga Sí, buenas noches mi nombre es Diener bueno, yo soy un poquito radical en mi forma de pensar hablando sobre eso mismo pienso que el entusiasmo se pierde porque las necesidades de aprendizaje o de conocimiento han cambiado en la historia el sistema educativo se creó por la necesidad del ser humano de conocimiento hace algunos años atrás alguien se preguntaba cómo era otro país cómo era otro continente cómo era una flor cómo era una fórmula matemática el horizonte era ese ahora las necesidades de conocimiento son diferentes creo que son más de experiencias el intercambio de conocimiento es diferente ya tú no te preocupas tanto por una fórmula porque sabes que está ahí la información está ahí como tal eso por un lado la pregunta que yo haría es realmente que enseñar ahora o no tanto cómo enseñar sino cuáles son las necesidades de conocimiento de aprendizaje de las generaciones actuales el otro punto es las empresas y escuelas creo que el sistema económico como ha evolucionado ha impulsado a las sociedades a atender hacia ellos ok ahora todo el mundo se preocupa por aprender para poder ser parte de una empresa invierte uno invierte uno tiempo y dinero en esa dirección pero las empresas creo que no están dando nada o casi nada en ese sentido las empresas no se están vinculando con los sistemas educativos para transferir conocimiento para ayudar a los estudiantes a accesar mucho más fácil a ese campo laboral al que la gran mayoría de la gente quiere y para conocer su comentario al respecto Tienes toda la razón hay que redefinir en esa transformación de la que al principio hablaba o en esa revisión en profundidad de la que hablaba tenemos que definir qué deben aprender los alumnos yo iría más lejos qué deben aprender cómo deben aprenderlo de eso parece que hemos hablado pero con quién aprenden nuestros alumnos cuándo aprenden porque evidentemente ya no aprenden de 9 a 5 en un aula dónde aprenden hemos dicho que no es en un aula es en cualquier lado y para qué sociedad o para qué aprenden entonces hay que poner realmente todas esas preguntas en torno al alumno que aprenden para entender el alcance de esa transformación tan profunda que no es una reforma parcial sino una transformación mucho más profunda del sistema estoy de acuerdo sería necesario empezar casi de scratch y decir bueno realmente qué es lo que deben aprender nuestros alumnos hay contenidos que son muy repetitivos que vuelven una y otra vez es como el final del Tristan y Solda una de estas cosas que no se acaba nunca y siempre están los chicos estudiando las mismas cosas con pequeñas variaciones en el caso de la escuela conocimientos a veces en la universidad por desgracia desactualizados en fin esa revisión de qué pero llevándola incluso más lejos al con quién al dónde al cuándo y al para qué y en cuanto a a la poca vinculación entre empresa y el mundo de la educación es uno de nuestros problemas yo creo que nuestra sociedad para ser una sociedad que educa en primer lugar tiene que ser una sociedad que aprende y aprender quiere decir modificar la conducta creo que como sociedad tenemos que ser capaces de modificar nuestra conducta y hasta ahora funcionamos en compartimentos estancos y eso es uno de los dramas de que realmente no seamos capaces de tener una visión más unida y más colaborativa sobre el hecho educativo la universidad vive de espaldas a la escuela quiero decir hemos hablado incluso de una reforma de modelo metodológico Bolonia en la universidad sin pararnos a pensar si a lo mejor hacía falta cambiar la metodología de la escuela hombre digo yo que habrá que preparar a los alumnos de una manera diferente si lo que van a hacer en la universidad es algo distinto pero eso ni siquiera lo hemos conectado ahí y pasa lo mismo entre la universidad y el mundo de la empresa es decir no hay es decir funcionamos con soluciones de continuidad no es un proceso líquido y al final perjudicado sin duda es el alumno y la sociedad entera por lo siguiente yo añadiría yo añadiría que en una sociedad abierta de libertades de libertad económica de libertad no todos los intereses confluyen hacia lo mejor de lo que nosotros estamos aquí abogando una enseñanza creativa formadora de gentes capaces de desempeñarse como profesionales incluso como seres seres humanos libres es obvio que en una sociedad que no tiene libertades esto es mucho peor los intereses van confluyendo exclusivamente en una dirección ¿qué tiene que hacer la educación? pues naturalmente también ser capaz de capacitar para ser libre en este contexto para que las personas porque hay muchos tipos de empresas y si una empresa quiere y de hecho algunas así lo organizan pues contribuyen también en el mundo de la formación a generar personas formadas para contribuir a sus objetivos yo creo que eso es legítimo ahora la sociedad tiene que estar para asegurar que todo el mundo tiene acceso a una educación suficiente según su capacidad para realmente configurar su vida su actividad insertarse en el mercado de trabajo y demás dentro del contexto en el que estamos pues me parece que efectivamente tenemos que avanzar y hoy también a las empresas se les plantea pues aspectos de responsabilidad que van más allá de lo que es el obtener pues lo que es legítimo a través de su actividad los beneficios correspondientes también se les plantea y se les no digo se les exige pero no es lo mismo la mayor parte de las empresas también les puede interesar mostrar su su responsabilidad social de las miles de formas en que en que eso se puede hacer y una de ellas también es contribuyendo a la a la formación en esta sociedad que enseñar pues muchísimas cosas muchas cosas que están siendo demandadas otras que lo serán en el futuro y claro las instituciones educativas que operan tanto desde el sector público como el sector privado tienen que realmente estar en ese ámbito ofreciendo algo que valga la pena y que pueda ser digamos elegido por quienes tienen que optar a esa enseñanza usted plantea tiene efectivamente muchísima enjundia pero entraña algo fundamental en una sociedad libre por eso yo he dicho a mi juicio la enseñanza requiere libertad del enseñante no estar condicionado por otros intereses y poder desarrollar su capacidad creativa porque ese es el principal beneficio para el el que está siendo formado naturalmente el enseñante tiene que ser competente y capaz no va a estar con que sea libre Yo al hilo a esa pregunta que hay que enseñar otras cosas o cambiar lo que era la educación antes me entraba la preocupación de decir yo creo que yo tengo mucha fe en la ciencia y creo que vivimos infinitamente mejor que como ha vivido el hombre los últimos cuatro millones de años gracias a la ciencia y al profesor científico yo por eso diría en primer lugar hacer como llevamos haciendo mucho tiempo porque seguir creando científicos que avancen el conocimiento de la humanidad porque son los que de verdad nos salvan yo quiero que siga habiendo investigadores como César que vayan que son los que al final hacen que cambie como vimos como nos enseñan a los demás me preocupa menos me preocupa menos es decir necesitamos un sistema que garantice que siga habiendo grandes estudios yo creo que no es que me preocupe menos pero creo que los demás efectivamente es una situación más flexible que nos ayude a ser más útiles en unas formas de trabajo más flexibles a su vez y también que nos proporcione por supuesto ya no solo el trabajo sino que nos proporcione una vida personal más rica más creativa pero creo que la función fundamental sigue siendo el avanzar la frontera del conocimiento y eso es porque para mí es esencial yo comparto contigo precisamente y lo apuntaba don César que quizás las empresas no han entrado en el mundo de la educación o sea no se ha establecido ese canal fluido entre las empresas y el mundo educativo pero las empresas son conscientes de la necesidad de la instrucción y la prueba de ello es la gran cantidad de universidades corporativas que se generan en las compañías o en otro aspecto los cursos de formación en company que constantemente se están realizando la empresa sí ve la necesidad de una instrucción constante ahora el tema educativo es real no ha entrado es decir a veces cuando ha entrado lamentablemente la empresa ha entrado con otro tipo de intereses más planteándolo como un modelo de negocio y aquí al hilo también por introducir también el tema de los modelos de negocio y los nuevos modelos de negocio que también en el ámbito educativo tampoco quiero que se me identifique con otro tipo de colectivos que constantemente reivindican eso pero sí es cierto aprovechando que está aquí el secretario de Estado que las entidades educativas las instituciones están vertiendo gran parte del conocimiento lo están poniendo en la red de forma abierta colaborativa etcétera etcétera y curiosamente hay otros operadores dentro del mundo de las nuevas tecnologías que sí hacen y se están desarrollando modelos de negocio que curiosamente no lo estamos haciendo las instituciones educativas yo creo que también otro debate que se podría abrir al lado de la educación es el de los nuevos modelos de negocio que las nuevas tecnologías permiten y que yo creo que también las instituciones educativas somos operadores ¿no? Yo no sé si he acabado de entender me he explicado muy mal pero bueno no, yo creo que quería ser velado y yo no me he enterado pero es verdad que que las nuevas tecnologías que pueden poner al alcance de muchos los conocimientos también chocan con modelos de negocio o con formas de hay un caso famoso ¿sabéis? hace hace un mes y medio se suicidó en Estados Unidos un activista del mundo de internet muy importante que era un chaval de 26 años que con 14 ya había montado pues una serie de redes sociales es decir era de verdad un genero informática este llegó un momento en que le ofendía el que en el mundo civilizado no compartiéramos el conocimiento con el tercer mundo él era alumno del MIT como alumno del MIT tenía derecho a un acceso ilimitado a todas las revistas científicas desde su ordenador y decidió poner su ordenador como un genio de la informática empezó a descargarse miles de artículos y había anunciado su intención de ponerlos a disposición al final no lo hizo así y lo detuvieron antes y estaba en ese juicio y como tenía pendiendo sobre él la posibilidad de que le cayeran 40 años de cárcel se suicidó pero él lo dijo me parece una vergüenza que en el mundo civilizado tengamos tal cantidad de conocimiento pero que y la puedo aprovechar yo que estoy en Boston en el MIT me he pagado la matrícula pero no un estudiante que está en la India y que es un ingeniero brillante bien es verdad que bueno si no tuvieran también ese acceso limitado a lo mejor no se había llegado a producir determinado tipo de conocimientos pero es verdad que las nuevas tecnologías traen este es un caso muy dramático y muy muy excepcional traen una colisión en bueno como queremos compartir los conocimientos y ya no solo los conocimientos la cultura en el mundo moderno cuando hay una facilidad inmenza para hacer si en twitter hay un usuario que está preguntando bueno pregunta directamente a Nieves y es que has hablado de bueno de una transformación que es necesaria en el modelo educativo y te pide algunas pautas que según tú deberías recoger como decía la transformación si fuera fácil resumirla en pocas palabras sería fácil el propio proceso pero no lo es porque además en educación bueno es un ejercicio muy poliédrico y con muchos condicionantes pero antes apuntaba alguna de estas ideas primero hay que reformularnos las preguntas que hasta ahora nos hemos hecho desde otra perspectiva es necesario un cambio de paradigma y de esto estamos hablando desde hace muchísimo tiempo lo que hacemos es siempre plantearnos esa aproximación que tenemos al hecho educativo siempre desde la misma perspectiva desde la misma dimensión es una dimensión que tenemos que romper porque una y otra vez lo que vamos alumbrando las mismas respuestas que nos llevan a obtener los penosos resultados en los que por desgracia ahora estamos instalados por eso decía que si es necesario plantearnos casi desde a cero sería necesario hacerlo desde a cero ese cómo qué con quién para qué cuándo dónde aprenden los alumnos por supuesto sería necesaria mayores márgenes de libertad y autonomía por parte de los centros para poder desarrollar ese sistema educativo y ese modelo de aprendizaje que fuera mejor en el contexto de su comunidad porque yo no creo que haya un único sistema o que haya un único sistema mejor creo que existen tantos sistemas que respondan a determinadas comunidades de aprendizaje por lo cual y también siguiendo un poco la liga de lo que decía antes el rector la libertad sin duda es un hecho es un elemento fundamental de este proceso de cambio por supuesto decía antes también poner al alumno en el centro porque hacia lo que vamos yo creo es hacia un o deberíamos ir es hacia un modelo de educación singularizada en cada alumno del mismo modo que la medicina de alguna manera está avanzando hacia ese modelo de medicina muy personalizada en la que cada uno tiene tenemos lo sabemos un determinado código genético tenemos una respuesta determinada a los fármacos y a las enfermedades también en educación sabemos que no hay dos alumnos que piensen o que aprendan de una manera igual y por consiguiente sus intereses sus aptitudes sus habilidades son diferentes se comunican de una manera diferente y son diferentes en esencia y ese modelo que ahora que hasta ahora era una utopía porque llevamos muchos años hablando de educación personalizada pero hasta ahora era una utopía precisamente gracias a toda la diversidad de herramientas tecnológicas a nuestra disposición es una posibilidad ser capaces de desarrollar ese modelo educativo que se adecua al ritmo y al estilo de aprendizaje de cada alumno y que no depende de que el estilo y el ritmo de enseñanza del profesor sea compatible con determinado número de alumnos en el espacio educativo que de alguna manera conectan con él hay que pensar que espacios educativos deben proponer las instituciones formales que son diferentes probablemente a esos espacios educativos mucho más industriales en los que hasta ahora hemos desarrollado la actividad tenemos que romper mucho los compartimentos estancos tanto del propio conocimiento que tiene que ser mucho más líquido esa transferencia del conocimiento tenemos que huir de una didáctica única y muy presencial y muy de elección magistral en la que por desgracia todavía seguimos instalados es importante que los alumnos participen en este proceso de co-creación de un sistema que es diferente porque pensemos que el servicio educativo que es probablemente el más extendido de todos los servicios y que todos hemos hecho uso es el único al que por desgracia nunca jamás le preguntamos al cliente o al usuario que le parece cómo aprende mejor lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien o cómo sería y más sobre todo en las etapas de la educación escolar porque nuestro prejuicio y nuestro apriorio es que si le preguntamos a un alumno sobre estos temas va a decir que no quiere aprender y no es cierto es el instinto la superficie te lleva a querer aprender el niño pequeño quiere aprender si luego pierden las ganas de aprender otras razones hay a ver pero el instinto te lleva a querer aprender y a desarrollar tus habilidades con lo cual el alumno tiene que estar en el centro de todo este debate de todo este proceso hace falta ser yo creo muy críticos muy transparentes y muy honestos a la hora de abordar este tema porque lo que yo creo es que estamos dando vueltas concéntricas y una y otra vez alimentando el mismo paradigma en el que estábamos instalados y probablemente en zona de confort hasta ahora Conforma no olvides que lo que has dicho de cambio de paradigma reforma estamos inmersos en ello en España ahora mismo estamos en ese debate hay un proyecto de ley de cambio de reforma educativa hay una valoración de ese tema en cuanto a la enseñanza superior y y si lo hay es porque se han detectado razones suficientes para plantear reformas al mismo tiempo también hay resistencias a esos cambios y y en esas resistencias claro a veces se formulan diciendo esta reforma no me vale porque es es peor o lo que sea tú has dicho una cosa claro el sustrato discente el estudiante es probablemente el más homologable probablemente si tú coges los estudiantes que inician en este nivel y en el otro serán los más homologables luego nuestro sistema tiene que tener unos resultados que son los que son cualitativa y cuantitativamente y eso está obligando a una reforma estamos en plena a mí a veces me han asombrado algunos argumentos hay quien quien ha llegado a decir que bueno que el sistema universitario anglosajón que puede ser muy bueno pero que no es para nosotros ¿para qué me está usted hablando? para nosotros tiene que ser y tenemos que aspirar a tener el mejor sistema universitario ahora ya no hay esa separación cultural de ese estilo pero es uno de los argumentos que se está que se está barajando es decir estamos en pleno debate sobre esa reforma que tú reclamas y que muchos reclamamos yo no sé si puedo en el sentido referente a la ley sí que estamos yo creo en ese en ese debate de reforma de ley lo que no estoy segura es de que estemos hablando de educación como debiéramos porque yo creo que nos hemos quedado en un debate o hasta ahora yo lo que he leído lo que he oído por desgracia tiene mucho más que ver con política que con educación entonces cuando gana la política y pierde la educación estamos perdiendo todos y al final me da la sensación y espero equivocarme que habrá demasiados compromisos en la ley que conformen a muchos y que ya de inicio no se esté abordando es una reforma desde mi punto de vista no tanto una transformación honesta que era un poco lo que estaba pidiendo decir bueno de verdad vamos a ver cuáles son esos roles es que necesitamos política educativa desgraciadamente no es que desgraciadamente en español tenemos la misma palabra para que los británicos tienen como politics y policy y son y las dos cosas nos hacen falta evidentemente ojalá que el debate sea suficientemente amplio honrado serio que nos lleve a la reforma que necesitamos que posibilite los cambios educativos que se están reclamando al mismo tiempo que aquellas cosas que estén bien pues no se toquen había una última pregunta por ahí hola que hay buenas noches me llamo Enrique Aliende y bueno yo creo que en general estamos de acuerdo todos con el diagnóstico me parece que sí que si hay que cambiar el modelo hay que hacer una reflexión sobre el qué sobre el cómo sobre el dónde el a quién a lo mejor también habría que hacer una reflexión sobre el cómo el qué el evaluar el tema de la evaluación que condiciona mucho todo lo demás si no fijémonos hoy en la prensa lo que hablaba de las oposiciones a maestros aquí en la Comunidad de Madrid mi pregunta sería bueno si estamos en un sistema que se está reproduciendo a sí mismo haciendo pequeños parches y pequeños remiendos que yo estoy completamente de acuerdo también con eso por dónde por dónde cortamos por dónde por dónde habría que que romper para ver si de algún modo hacemos que que damos ese vuelco yo apuntaba tímidamente antes el tema de las facultades que preparan a la formación inicial de los educadores yo creo que es un lugar en el que se podría empezar de alguna manera se les estaría preparando ya para luego no tener que introducir cambios y reaprendizajes y desaprendizajes de modelos en los que ellos mismos han sido formados por empezar en algún lado en el círculo porque esto evidentemente es una deriva de muchos años y que tardará mucho tiempo probablemente en transformarse eso es lo que pasa a veces con el tema también volviendo un poco antes a la política y a la educación que las grandes reformas y las grandes transformaciones llevan mucho tiempo y no es el tiempo de una legislatura y entonces pues a veces se legisla en el cortoplacismo del resultado inmediato que no es el que por desgracia se tiene en las transformaciones educativas yo apuntaría ahí por decir algo evidentemente es necesario probablemente intervenir en otros ámbitos porque los alumnos que ahora están en las aulas tienen esa oportunidad no van a poder esperar muchos años tienen esa oportunidad de que lo hagamos bien con lo cual yo creo que de alguna manera si fuéramos capaces de despertar a una sociedad que en ese sentido por supuesto la finlandesa es diferente que le demanda mucho al sistema y que cierra filas en favor de la importancia que tienen la educación y los maestros los educadores en la sociedad sin duda ganaríamos todos mucho yo no afirmaría de todas maneras que estemos todos de acuerdo en el diagnóstico entre otras cosas porque el diagnóstico que se hace de ciertas situaciones conlleva normalmente la atribución de culpas es decir bueno pues esto es consecuencia de tales medidas que se tomaron o de tales formas de organización que se tomaron y las tomaría quien las tomaría y luego pues en ese debate no hay acuerdo ni mucho menos quizás sea más sencillo decir bueno pues estamos todos de acuerdo en que hay que avanzar en que el mundo no se para que nuestra sociedad tiene que ser competitiva y aquí están las raíces de esa competitividad ahí sí podemos estar más de acuerdo pero justamente en tiempos de reforma y sin duda los tiempos de crisis como los que vivimos lo son parte de otros motivos de cambio pues exigen que sepamos afinar a la hora de tomar las decisiones en relación con nuevas normas pero no solamente normas legislativas sino organizativas gestión desde el sector público de ciertos aspectos lo mismo que estimuló también del sector privado eso es en lo que tenemos que acertar y evidentemente acertar desde los principios que inspiran una sociedad abierta y libre como la que queremos ser pero el debate tiene mucha tela incluso para llegar a acuerdos hasta de por qué hoy nos dicen que muchos maestros titulados creen que no sé que es un mamífero o que Ávila está en Galicia ahora que veo a Fernando por ahí o algo así ¿no? gallina mamífero era que la gallina es un mamífero o algo así bueno hay que corregir eso evidentemente ahora como tenemos que ponerse acuerdos y además hacerlo cuanto antes pues muchas gracias la verdad es que yo creo que llega el momento sobre todo de dar las gracias tanto a la mesa que yo creo que nos hemos quedado con ganas de alguna pregunta más pero también el tiempo es un recurso escaso y también llega el momento de pedir disculpas hay algo que un alumno nunca perdona que es el aburrimiento o la falta de claridad en este caso no es imputable a los miembros de la mesa sino es imputable a mí así que pedir disculpas en ese sentido por la falta de claridad o por algún momento de tedio o aburrimiento muchas gracias a todos gracias por estar aquí y yo creo que el propósito de una mesa de sociedad creativa es que se generen preguntas para que dentro de un tiempo podamos darle respuesta y a su vez generar nuevas preguntas así que muy buenas noches y espero que el debate continúe cuando cerremos los micrófonos muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos